La adicción a las redes sociales. Las redes sociales no son malas ni peligrosas, sino el uso que hacemos de ellas. El mundo va cambiando y con la popularización de las redes sociales se ha identificado una diversidad de nuevas conductas en las sociedades y sus individuos. En el campo de la salud se habla de un nuevo género de adicciones. Ejemplo de ello son la adicción a las redes sociales, al cibersexo o a internet en general. De hecho, durante el 2012 se analizaron los tipos de conductas ante el uso de los recursos en internet, con el objetivo de considerar su inclusión en la quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, Manual de referencia para psiquiatras y psicólogos en su práctica clínica. Finalmente, la adicción a internet fue excluida. La adicción a las redes sociales es un problema que afecta sobre todo a nuestros jóvenes, como una nueva forma de adicción. Adicciones psicológicas. El término adicción se refiere normalmente al uso excesivo de elementos químicos e invasivos para el organismo. Así, el consumo en exceso de alcohol, tabaco u otro tipo de drogas se corresponde con el término adicciones químicas, pero también existe las adicciones no químicas o psicológicas asociadas a conductas relacionadas con el juego, la comida, el sexo o el trabajo, entre otras, y que son practicadas de manera atípica. Cualquier conducta normal placentera es susceptible de convertirse en un comportamiento psicológicamente adictivo. De hecho, se podrían hacer usos anormales de una conducta en función de la intensidad, la frecuencia, el grado de interferencia en las relaciones familiares, sociales y laborales de las personas implicadas. Además, los componentes fundamentales de los trastornos adictivos a nivel psicológico se manifiestan a través de la pérdida de control y la dependencia. La diferencia principal entre una adicción psicológica y una adicción a sustancias está en que el tratamiento de esta última implica abandonar la sustancia, mientras que en las primeras no está implicado el abandono de la conducta adictiva. La razón es que para curarse de una adicción psicológica, la persona tiene que aprender a controlar sus impulsos, moderar las horas que dedica a trabajar, si existe adicción al trabajo, la cantidad de relaciones sexuales, si hay adicción al sexo, o controlar las horas que dedica a utilizar la red, si la adicción es a internet. La adicción es tal vez una enfermedad del espíritu. La adicción a las redes sociales y su relación con la baja autoestima. Las redes sociales, como Twitter o Facebook, han cambiado la forma de relacionarnos y han llegado a influir, en algunos casos, en nuestro comportamiento. Cada persona utiliza las redes sociales con una finalidad, difundir su trabajo, dar a conocer su empresa, vender productos y servicios, o contactar con antiguos amigos, de manera que la forma en como son utilizadas repercute en el individuo. Desde su aparición, se han llevado a cabo muchos estudios con el objetivo de conocer cómo afectan a nuestro comportamiento y a la forma que tenemos de valorarlos. Los resultados obtenidos han demostrado que un uso excesivo de redes sociales contribuye, por un lado, al aumento del estrés y la sensación de soledad, y por otro, a la disminución del sentimiento de felicidad. Incluso, algunos estudios han relacionado la adicción a las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter con una baja autoestima. Resultados que se han visto apoyados por la presencia de sintomatología depresiva y falta de habilidades sociales en ellas. La razón se encuentra en que ante tantas publicaciones de la vida de los demás, la persona adicta realiza continuas comparaciones y acaba por pensar que su vida es aburrida, miserable y vacía, sin darse cuenta de que el tiempo que podría estar dedicando a enriquecerla lo está malgastando. Por otro lado, la autoestima también se ve afectada de manera negativa cuando para impresionar a los demás se inventa una vida que no tiene, para recibir más likes o comentarios. Porque a pesar de experimentar esa intensa, pero breve sensación placentera cuando publica algo, más adelante, esto no fortalecerá su propia valoración personal, sino que puede convertirse en una esclava de las opiniones y los juicios de los demás. A menudo, las redes sociales funcionan como un escaparate donde exponer casi exclusivamente todo lo que está relacionado con la felicidad, comportamientos que de manera puntual no indican nada, pero que en exceso ayudan a la creación de un personaje o de una auténtica máscara. En el fondo, la adicción a las redes sociales indica una necesidad que no está cubierta, un vacío que se parchea con la visita a los perfiles de los demás o la invención de una vida propia. Ahora bien, las redes sociales no son malas ni peligrosas, sino el uso que hacemos de ellas. Por eso, es muy importante tener en cuenta hasta qué punto son una prioridad en nuestras vidas. Nunca algo que tenga que ver con el exterior va a producirnos la felicidad que realmente queremos y necesitamos, porque ésta solo es accesible desde nuestro interior. En el próximo video, te hablaremos de la más grande de todas las redes sociales, Facebook. No te lo pierdas. ¿Usar Facebook te hace feliz? Averigua qué hay detrás de esta red social. Las redes sociales como Facebook pueden hacernos disfrutar muchísimo, pues nos ofrecen numerosas posibilidades virtuales que si se basan en relaciones sanas y fundamentadas en la estima y el respeto, constituyen una fuente de crecimiento. El problema viene cuando las costumbres que generan en nosotros no revierten de manera positiva en nuestro día a día. Pongamos como ejemplo el uso constante del móvil y la necesidad de actualización y visionado de las publicaciones del panel de nuestros amigos o páginas favoritas. Al vivir esclavos de nuestras redes sociales, dejamos de disfrutar de lo sencillo y de apreciar los pequeños goces de los milagros cotidianos como respirar y atender más a nuestra pareja y familiares cercanos. La ciencia lo confirma, dejar de usar Facebook resultaría positivo. La forma que tenemos de invadir nuestro día a día con las redes sociales está deteriorando su propósito inicial. Vemos como nuestros amigos actualizan sus vidas y sus emociones a través de una pantalla, mientras que nuestros amigos hacen lo propio con nosotros, algo que sin duda nos hace perder la belleza del contacto directo. Es algo que la mayor parte de nosotros intuimos. Nos estamos perdiendo mucho por vivir la vida a través de las pantallas, las aplicaciones, los navegadores y los teclados. Es más, antes la costumbre más frecuente desde la cama era leer un libro, mientras que ahora es trastear en nuestras redes sociales. Es más, nos resulta complicado incluso disfrutar por entero de una película en nuestro sofá sin mirar durante dos horas el teléfono o la tablet. Esto, como es obvio, está repercutiendo en nuestro bienestar. Así ha sido evidenciado en un estudio del Instituto de Investigación para la Felicidad, el cual sugiere que el uso de Facebook no siempre resulta positivo para nuestro estado anímico. El planteamiento de este estudio resultó gracias a la colaboración de mil personas, de las cuales 500 dejaron de usar Facebook durante una semana y otras 500 siguieron usándolo de manera regular. Al cabo de una semana, el 88% de los que dejaron de usar Facebook dijeron sentirse bien en comparación al 81% de los que seguían actualizando su red social. Aunque este dato no resulta abrumador por sí mismo, pero si atendemos al porcentaje de personas abstinentes que se declaraban satisfechas con su vida, encontramos que El 20% de los que no usaron Facebook durante una semana se sentían bien con su vida. El 12% de los que usaban Facebook declararon sentirse bien con su vida. La razón de esta diferencia, según el estudio, es la envidia y la frustración que nos genera no disfrutar tanto como las versiones editadas de vida que vemos a través de nuestro muro. Así que como consecuencia de un desligamiento de la red social más popular, nos volvemos más entusiastas, menos preocupados, más decididos y menos solitarios, pues pasamos más tiempo tratando cara a cara con quienes nos rodean que contemplando una pantalla. Si es privado, no lo pongas en Facebook. Otro de los problemas que desarrollamos al relacionarnos a través de las redes sociales es que atacamos nuestra propia intimidad y la de los demás. Al no identificar cierta información, llegamos a despersonalizar al receptor del mensaje, o al menos a hacerlo benévolo y de confianza. Este hecho nos lleva a usar Facebook muchas veces como diario o confesor de aspectos que realmente son privados y que no debemos divulgar. Como consecuencia, muchas veces ocurre que echamos leña al costilleo y a las malas interpretaciones. La conclusión que extraemos de estos estudios y de la realidad que vivimos día a día es que el uso de las nuevas tecnologías y de las redes sociales debe hacerse desde la moderación y el sentido común. Es decir, evitando invadir nuestra vida con lo irreal y disfrutando más de aquello que podemos experimentar en primera persona. Lo que tus mensajes de Facebook dicen acerca de tu personalidad. ¿Por qué algunas personas escriben las actualizaciones de estado de Facebook y describen anécdotas personales divertidas, mientras que otras escriben actualizaciones que declaran el amor con una pareja, expresan opiniones políticas o relatan los detalles de la cena de anoche? Desde el inicio de Facebook en 2004, las actualizaciones de estado han sido una de sus características más utilizadas. Las actualizaciones de estado permiten a los usuarios compartir sus pensamientos, sentimientos y actividades con amigos, que tienen la oportunidad de dar me gusta, compartir y comentar. Pero bueno, imagino que esto ya lo sabes, así que vamos a lo interesante. A pesar del papel central de las actualizaciones de estado en el uso de Facebook, pocos estudios han examinado los factores predictivos de los temas que la gente elige para escribir acerca de sus actualizaciones. Un estudio dio un paso en esta dirección, mediante el examen de los rasgos de personalidad asociados con la frecuencia de actualización de alrededor de grandes temas. 1. Actividades sociales y de la vida cotidiana. 2. Las actividades intelectuales. 3. Los logros, la dieta, ejercicio. Y 4. Relaciones significativas. También examinó si estas asociaciones fueron medidas por algunos de los motivos para el uso de Facebook, como la necesidad de validación, es decir, la búsqueda de atención y aceptación. La autoexpresión, es decir, la divulgación de opiniones personales, historias y quejas, comunicación y compartiendo información impersonal, por ejemplo, los acontecimientos actuales. Un segundo propósito de este estudio fue examinar si las personas que actualizan con más frecuencia acerca de ciertos temas reciben un mayor número de me gusta y comentarios a sus actualizaciones. Los que lo hacen pueden experimentar los beneficios de la inclusión social, mientras que los que no podrían experimentar una sensación menor de pertenencia o una autoestima débil. Mensajes narcisistas. Las personas que habitualmente hablan en el estado de su muro de Facebook sobre sus dietas, ejercicios y sus logros son las personas más propensas a ser narcisistas. Según un nuevo estudio, por otro lado, presumir de logros parece que atrae más la atención de nuestros amigos virtuales. Para el individuo, la exposición narcisista vale la pena en Facebook, ya que reciben más me gusta y comentarios a sus actualizaciones de estado. Aunque los resultados del estudio sugieren que podría ser que sus amigos de Facebook ofrecen amablemente apoyo, mientras secretamente tienen aversión a tales exhibiciones egoístas. Mensajes de baja autoestima. El estudio también encontró que las personas que publican actualizaciones sobre su pareja sentimental actual son más propensas a tener baja autoestima, más asociados entre la personalidad y el uso de Facebook. El estudio reveló más relaciones entre la personalidad y el uso del Facebook. Las personas que son más conscientes y tienen hijos tienden a escribir más actualizaciones sobre ellos. Las personas con una inclinación extrovertida actualizan con más frecuencia acerca de sus actividades sociales y de la vida cotidiana. Las personas inquietas y con ganas de abrirse y comunicarse eran más propensos a actualizar sobre temas intelectuales, en consonancia con el uso de Facebook para compartir información. ¿Por qué los usuarios escriben en sus muros? Podría ser o no una sorpresa que las actualizaciones de estado de Facebook reflejan rasgos de la personalidad de las personas. Sin embargo, es importante entender por qué la gente escribe sobre ciertos temas en Facebook y por qué sus actualizaciones pueden ser diferencialmente recompensados con me gusta y con comentarios. Las personas que reciben más me gustas y comentarios tienden a experimentar los beneficios de la inclusión social, mientras que los que no reciben ninguno pueden llegar a sentir cierto ostracismo. Resultados extraídos tras las encuestas Conclusión Se examinaron los predictores de personalidad de Facebook a través de sus temas de actualización de estado. Los extrovertidos actualizan con más frecuencia acerca de sus actividades sociales. Abrirse socialmente se asocia positivamente con la actualización sobre temas intelectuales. La autoestima se asocia negativamente con la actualización sobre parejas románticas. Las personas con tendencia narcisista actualizan con más frecuencia sobre sus logros, la dieta y el ejercicio. Dos apuntos interesantes para terminar este artículo. Por un lado, la publicidad cada vez se centra más, no solamente en las páginas que visitamos, sino en el contenido que compartimos en redes sociales. Es un escaparate maravilloso para las marcas que pretenden optimizar con la información que nosotros compartimos. Por otro lado, en otro estudio piloto, se plantea la idea de que en el futuro, cuando una persona fallezca, podremos de alguna manera seguir comunicándonos con ella, gracias a la información que ésta ha compartido, gracias a algoritmos. Se piensa que utilizando esta información, la aplicación podría crear un perfil informático que se comunicase de manera muy parecida a la forma en la que lo hacía la persona fallecida. ¿Qué imaginas? ¿Lo asimilaríamos? ¿Qué emociones desarrollamos en Facebook? Hay un ser humano detrás de cada tweet, blog y correo electrónico. Recuérdalo. Cada día, usamos infinidad de redes sociales que sin darnos cuenta, condicionan nuestro estilo de vida y emociones. En un mercado tan amplio como es la humanidad, el uso de diferentes plataformas nos permite decantarnos por una u otra, dependiendo de nuestra personalidad, sus beneficios y sus contras. Hoy tomemos como ejemplo una de las mayores redes sociales actuales, Facebook. ¿Qué emociones humanas desarrolla el uso de Facebook? Otro reciente estudio alemán revela que el uso de Facebook potencia sentimientos negativos en una tercera parte de los usuarios, destacando la frustración y la envidia. El fácil acceso a noticias positivas y a perfiles de amigos que, de cara al público, parecen tener una vida llena de éxito y felicidad, favorece la comparación social. La comparación social es algo que todos practicamos de una u otra forma. No, no decimos que todos seamos unos chismosos, ni que queramos estar al tanto de la vida del vecino para comentarla con otro vecino. Lo que afirmamos es que todos necesitamos saber dónde estamos, tener puntos de referencia y en el apartado social, estos puntos de referencia son los demás. Imaginemos que tenemos que realizar una tarea, y que a esa tarea también se enfrentan personas similares a nosotros. Habitualmente, al terminar de realizarla, estimaremos un nivel de desempeño. Ejemplo, un examen. Si la calificación que obtenemos finalmente dista mucho de la que esperábamos, nos preguntaremos si el evaluador ha sido muy duro y de dónde vamos a sacar la información. Probablemente, una de las fuentes de la que podemos sacar es la lista con las notas de los demás. Los expertos afirman también que las personas poco activas en las redes sociales que apenas interactúan y que emplean el uso de esta red social para realizar un seguimiento personal, para descubrir, conocer y espiar lo que hacen sus amigos o red de contactos. Sus fotos, eventos, suelen ser proclives a manifestar emociones tales como el desengaño o las decepciones, siendo especialmente propensos a mostrar los sentimientos anteriores. También, no es novedad asegurar que los autores de la red social sostienen que ésta ejerce una influencia importante en la vida emocional, en la sociedad actual. Debido a esto, la envidia es el personaje principal llevando a los propios usuarios a filtrar en su perfil contenidos que den una mejor imagen de sí mismos, provocando la famosa espiral de envidia. Entonces, ¿sabes ya por qué no se publican fotos tristes? Tomamos como ejemplo que la mayoría de las personas publica sobre todo fotos tomadas durante sus vacaciones, aún pasándose la mayor parte de sus vidas en casa y en el trabajo, o simplemente en eventos que ellos mismos consideran aburridos y, por tanto, no atrayentes al ojo social. Los resultados de este estudio y análisis fueron presentados en la onceava Conferencia Internacional de Sistemas de la Información, celebrada en Leipzig, Alemania. Sobre la importancia de las emociones humanas dentro de las redes sociales, tenemos innumerables estudios que demuestran la necesidad de su conocimiento, buen uso y ponernos a nosotros mismos en buenas manos antes de emplearnos como un hábito diario. Así te condiciona Facebook. El objetivo último de todas las relaciones sociales es comercial. Facebook, por ejemplo, no pone en marcha su plataforma monumental para que tú la uses gratuitamente, solo porque quiere que los seres humanos estemos conectados sin importar la distancia geográfica. En el mundo virtual no hay nada gratuito. Las redes sociales son un poderoso mecanismo para rastrear tus gustos, tus preferencias, tu forma de pensar y de sentir, además del uso político que se le da a esa información. En últimas, lo que ellos buscan es hacer un perfil de ti como cliente. Quieren saber qué pueden ofrecerte, cómo y cuándo. Sin saberlo, formas parte de un estudio de mercado planetario. Por eso no es raro que cuando has estado buscando información sobre viajes, por ejemplo, de pronto notas que alrededor de tu muro o en tu correo personal comienzan a aparecer ofertas de turismo para tentarte a comprar. El condicionamiento operante. Los experimentos de Pavlov y Skinner dieron origen a la tesis del condicionamiento operante. Sin entrar en detalles, podemos decir que se trata de un moldeamiento de la conducta en los individuos. Mediante estímulos y respuestas, algunas conductas se premian, mientras que otras se castigan y cada persona tenderá a buscar lo que le gratifica. El proceso para instalar esos comportamientos incluye la instalación de la conducta como tal y una serie de refuerzos para fijarla definitivamente en los individuos. En principio, los comportamientos que se moldean siempre están asociados a la supervivencia como individuo o como especie. Una persona siempre buscará evitar aquello que lo ponga en peligro y estará abierta a los contenidos sexuales, pues suponen su prevalencia biológica. Pertenecer a un grupo, a una comunidad, es por sí solo una manera de buscar el gran premio de la adaptación y evitar los peligros del castigo que supone el aislamiento. Las redes sociales son en primera instancia una respuesta tecnológica a esa necesidad adaptativa de los seres humanos. Obtener un lugar en ella es gratificante, genera la sensación de pertenecer, otorgan seguridad. El comportamiento en Facebook Las actualizaciones de estado en Facebook son un auténtico catálogo de instintos básicos sublimados. Dicen que si los perros usaran esta red social, probablemente enviarían muchos mensajes destinados a encontrar con quien aparearse. Y si los gorilas lo hicieran, emprenderían combates para lograr convertirse en el macho alfa del grupo y harían exhibición de todo su poder sin ningún pudor. Los seres humanos no hacemos algo demasiado diferente a lo que teóricamente harían esas especies. El sexo y el poder dominan los terrenos del Facebook. Sus creadores lo saben, los usuarios no siempre. ¿Te has preguntado por qué en el Face hay lugar para decir me gusta, pero no para decir no me gusta? Simplemente los desarrolladores del espacio buscan alentar la participación y lo hacen prometiendo un premio. Me gusta, con la certeza de que no habrá un castigo evidente. No me gusta. Todos quieren ese me gusta. Por eso se esfuerzan en lograrlo. Publican sus mejores fotos, hacen sus mejores esfuerzos. Por decir algo ingenioso, o por mostrar cuán dominantes son. El simple pulgar arriba mantiene a muchas personas horas y horas diseñando tácticas y medios para ganar aprobación. La vida real es muy distinta. No siempre estamos tan bien compuestos como en la foto del Facebook. Tampoco somos tan ocurrentes. Ni llevamos encima un letrero en el que se anuncia cuántos amigos tenemos o qué tantos nos siguen. No andamos por ahí diciendo cuál es nuestro estado emocional. En la vida real se necesita más que un pulgar arriba para diseñar la fantasía de estar triunfando. Por último, déjanos tu opinión sobre estos temas tratados en este video. Y qué piensas de los envíos de cadenas, la publicación de fotos de niños y personas enfermas y la modalidad más reciente de todas, la transmisión de videos en vivo y en directo que la mayoría de las veces nos dan deseos de cerrar el Facebook y no abrirlo más. ¿Te ha pasado? Edición de audio y video por Albert Lennon Video Editions. ¡Suscríbete al canal!